Chachi Bienvenidos chicos a este nuevo ultra amigo Bueno, bienvenidos a este tutorial Hay algunos de mis alumnos Que se quejan y dicen Profe, es que yo soy muy lenta No puedo mejorar Mi velocidad, bueno O dicen, oh profe, hágame suyo Quizás así sea más rápido, es una broma Escuchen, vamos a ver como mejorar La velocidad en Photoshop De la siguiente manera, a ver, hay algo Que siempre estamos haciendo Que siempre, siempre, siempre estamos haciendo A ver Nosotros por lo general en Photoshop Tratamos de convertir Imágenes a PNG para poder utilizarlas En todas nuestras publicaciones O en nuestros videos Bien, gracias a La bendita empresa, hoy tenemos Una forma de hacer atajos propios Para el teclado, es decir Que si vos venís de diseñar Cosas en Word En Excel, o te memorizas No sé, o te memorizaste Atajos del teclado De otras aplicaciones Puedes agarrar y crear Tus propios atajos Del teclado Eso a vos te va a permitir Ser 100% rápido Te voy a dar un simple ejemplo De cuántas veces Desperdiciamos tiempo Haciendo click Bien, mira Fíjate, siempre que nosotros Hacemos un trabajo Queremos poner un montón de Imágenes en PNG Como logos en WhatsApp Y otras hierbas Bien, nosotros siempre Hacemos click en archivo Y acá fíjate que dice Colocar elemento incrustado Bien Lo estás viendo en pantalla Dice colocar elemento incrustado Ese atajo que estás viendo ahí Lo creé yo No viene en Photoshop Fíjate que abajo dice Crear Digo, a ver que dice No veo Colocar elementos Enlazados Bien Fíjate que si yo le quiero Hacer un atajo Lo único que tengo que hacer Es ir a edición Le haces un click Y te fijás Casi en la última opción De abajo Dice Métodos abreviados Del teclado Bien Le hacemos un click Y acá vamos a acceder A este panel Y vamos a ir a la parte De archivos Y fíjate que acá Están todos Todos los comandos Las funciones Que podemos hacer En el programa Y ahora Ponele que yo quiera Voy a colocarle Un atajo Donde está Exportar PNG Incluso mira Tengo un atajo Que ya creé Para la exportación rápida En PNG Bueno mira Vamos a ir a Donde estaba Aquí está Colocar elementos Enlazados Entonces yo le voy a hacer Un click acá Y voy a inventarme Un atajo Por ejemplo Ustedes tendrían que poner Algo No sé Que les sirva Yo pondría por ejemplo CTRL SHIFT N CTRL SHIFT N Y le doy Un ok Pero antes de darle Un ok Podés agarrar vos Y guardar Tus propios métodos Y exportarlos Etcétera Bien Entonces le damos Un ok A esto Le damos ok Y fijate Que si ahora Yo presiono CTRL SHIFT N Me va a abrir En la parte De objetos enlazados Y por ejemplo Yo voy a enlazar Algo que tenga por aquí No sé Creo que en el escritorio Había algo en PNG Busco en el escritorio Acá tengo videos En PNG Bien Y ahí lo tenés Y le das intro Bien Obviamente CTRL T Y lo ponemos A donde Nosotros Queramos Profe Que diferencia Entre un objeto Enlazado Y un objeto Incrustado El objeto Incrustado Es muy importante Porque cuando vos Mandes tu trabajo El editable Para que otra persona Lo edite No va a aparecer Un cartel Que te va a decir No se encuentran Los siguientes elementos Enlazados O sea Por ejemplo Si vos enlazaste Un montón de fotitos En PNG En tu trabajo Y se lo mandas Al editable El editable surge Cuando vos haces clic En archivo Guardar como Y se guardan Como un PSD Vos le mandas A Juan Pete De otro lugar Lo que va a pasar Es que cuando Juan Pete Lo abra Le va a aparecer Un cartel Que le va a decir Que en Photoshop No encontró Todas esas fotitos En PNG Por eso es muy importante Y siempre lo hacemos En clase Clica en archivo Colocar elemento Incrustado Y no enlazado Bien Nunca coloquen Un elemento Enlazado Eso es para pobre O por una persona Tenga una máquina De mierda Pero ustedes han visto Que incluso con las máquinas Con las que trabajamos En clase Que no son Oh Incluso con una netbook Funciona Con el netbook Del gobierno Es decir Pero en lo que es Edición de video Si se trabaja mucho Con objetos Enlazados O sea Si se incrustan Muchos elementos Enlazados Eso si Hay que aclararlo Porque Bueno Es más pesado Bien chicos Espero que les haya gustado Este método Para ser mucho más rápido Y bueno Nos vemos la próxima En clase Bye Bye Esperen Creo que cometí un error Y dije Bah No importa Ustedes ya me entienden No importa No importa No importa No importa ¡Suscríbete!